Amor y Zambai Son los paraísos que a veces yo me monto en mi piso Amor y Zambai, son de lo que no hay Amor y Zambai, me meto en el baño Le pongo sal y llevo los manos para nadar Lo mejor es el mar Y al volarme el bañador me pregunto Cuando me abrigo el baño Y al volarme el baño Letzung lo que no hay Big Le pongo sal y llevo los mayores Amor y Zambai, de lo que no hay ¡N cavo y Zambai, n anan man – amor y – con bar Ne개 apague, tan bar Andech, son men han, embají y A ver, don't buy, alante el fienzo A ver, don't buy, no estamos invenso A ver, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan Cuando maría, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan Cuando maría, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan Cuando maría, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan Cuando maría, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan Cuando maría, amor, vente a mi vida Y al mar en el bañador me preguntan En el bañador de cuando maría, amor, vente a mi vida